Este fin de semana inicia la postemporada del béisbol de las grandes ligas y en este video vamos a hacer los pronósticos para la ronda de comodines. Por primera vez en la historia va a haber ronda de comodines donde el mejor de tres juegos avanzará a la serie divisional. Y vamos a comenzar con nuestro análisis de la primera serie que es la de los azulejos contra los marineros de Seattle. Una serie que se va a jugar en Toronto, los tres partidos, una serie muy pareja, ambos equipos que tienen rosters muy jóvenes, liderados por dos superestrellas muy jóvenes como son Julio Rodríguez y Vladimir Guerrero Jr. Los Blue Jays vienen de ser el mejor comodín en la liga americana, el año pasado se quedaron muy cerca de pasar a la postemporada, pero van a jugar de local esta serie. Alec Manoa va a abrir el primer juego, lo más seguro es que el juego 2 lo abre Kevin Gozman o José Berríos y va a ser una gran serie, pero sin duda veo a los azulejos como favoritos. Van a ganar esta serie, van a barrer la serie, van a ganar los dos juegos. Los marineros tienen un equipo que juega bien al béisbol, pero no tiene experiencia de pre-jobs. Los azulejos ya han jugado algunos partidos en el 2020 de postemporada. Y este equipo con Manoa de local, Robbie Ray va a abrir el primer partido, lo más seguro. Y va a ser un regreso a Toronto, Robbie Ray el año pasado fue Cy Young con los azulejos, pero para esta serie me voy con los azulejos. Ese line-up que tienen los azulejos con Alejandro Kirk, Vladimir Guerrero Jr., George Springer, Bobby Chet, Oscar Hernández, Matt Chapman. Va a ser mucho para el picheo de los marineros y también hay que ver al mexicano Andrés Muñoz que es uno de los mejores relevistas del béisbol. Si Seattle va ganando en alguna entrada tardía, Andrés Muñoz va a cerrar el juego. Ahora vamos a hablar de una serie también muy pareja, los guardianes contra los Tampa Bay Rays. Esta serie la veo más pareja que la serie entre los azulejos y los marineros. Esta serie se va a jugar en Criveland, los guardianes de Criveland que ganaron su división central. Esta va a ser una gran serie. El juego 1 va a ser un duelo de picheo, un juego defensivo. Shane Bieber va a abrir el partido contra Shane McLachan. Y el equipo que gane ese juego va a tener una gran ventaja. Para mí el juego de mañana, el día viernes, se lo va a llevar Criveland el juego 1 con Shane Bieber lanzando una joya de picheo. Pero para el juego 2 y el 3 veo que los Rays van a remontar y van a ganar la serie. Van a ganar la serie 2 juegos a 1 en una serie que va a ser muy pareja. Pero lo más importante, siempre en una serie muy corta como la que es esta, es el juego 1. Y Shane Bieber que ya fue ganador del premio Cy Young, ya ganó la triple corona de picheo. Va a abrir el día de mañana de local. Y Shane McLachan que fue el abridor del juego de estrellas de la liga americana esta temporada. Va a ser el encargado de abrir el juego para los Tampa Bay Rays. Así que va a ser una gran serie con equipos muy jóvenes y explosivos. Ahora vamos a analizar las dos series de la liga nacional. Comenzamos con los Mets y los padres. Los Mets que vienen de ganar 100 partidos y aún así no ganaron su división. Fue un fracaso porque tenían liderando la división por más de 10 juegos. Y la perdieron contra los Bravos. Los padres hicieron ese cambio con Juan Soto. Y les ayudó mucho para meterse a la postemporada. Y ese es el momento donde Juan Soto tiene que demostrar lo que vale. Esta serie también la veo que se ve a 3 juegos. El juego 1 lo va a abrir Max Scherzer. Ya está confirmado. Mientras que por los padres se analiza que pueda ser Hugh Darvish o Bray Kessnell. Así que también van a ser series muy parejas. Esta serie también se va a ir a 3 juegos. El juego 1 se lo van a llevar los padres. El juego 2 se lo van a llevar los Mets. Porque lo más seguro es que abra Jacob de Grom el juego 2. Y en el juego 3 se lo van a llevar los Mets. Esa serie se va a jugar en Nueva York en el City Field. Va a ser una serie. Esta para mí es la mejor serie de todas. La más pareja. Porque los padres tienen un muy buen equipo. Buen picheo con Krevinger, Darvish, Heider, Bray Kessnell. Así que se la van a llevar los Mets. Pero en 3 juegos. Se van a ir a lo máximo en esta serie. Y ahora vamos con la última serie de Comodín. Los Phillies de Philadelphia. Que han pasado la postemporada por primera vez en más de 10 años. Contra los Cardenales de San Luis. Esta serie también. Al igual que la serie de Toronto y la de los Marineros. Veo una barrida. Los Cardenales van a ganar esta serie 2 juegos a 0. Pero van a ser juegos muy cerrados. De pocas carreras. Porque San Luis tiene buen picheo. Tiene a Wainwright, a Mikolas, a Jack Fragherty. Pero también Phillies tiene lo suyo. Phillies tiene a Aaron Nola, a Zach Wheeler. Y también esos abridores te pueden dar dos juegos increíbles. Y así los Phillies ganan la serie así de fácil. Con esos dos pitchers. Pero lo que me preocupa de los Phillies es su bullpen. Desde hace mucho tiempo han tenido problemas con los relevistas. Con el bullpen. Y eso es lo que le va a costar la serie a este equipo. Así que por eso me voy con los Cardenales. Que tienen un gran bullpen. Tienen a Ryan Hesley. Al mexicano Giovanni Gallegos. Así que con Albert Pujols. Que está encendido. Van a dar una gran batalla a los Phillies. También con Bryce Harper. Pero al final los Cardenales van a ganar la serie 2 juegos a 0. Y los Cardenales junto con Albert Pujols. Van a seguir vivos. Y avanzarán a la serie divisional. Ahora ustedes díganme en los comentarios. Quienes son sus favoritos para pasar a la serie divisional. Quien van a ganar las series de Comodín. Y en cuantos juegos. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Hablando los pronósticos para la serie divisional. Que serán la próxima semana. Nos vemos en el siguiente video.